¡Stop! 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 Qué raro, o sea, si vamos a ver... Eh, no. Alá, para vos me revisás el teléfono. No te reviso el teléfono. Pero te acabo de decir que vos le contaste, dijo, no, después me contó. Sí, hablamos un montón de veces y después hay veces que me dicen, no, fíjate. Pero no los anteriores. Fíjate tal cosa en el celular. Muera en todo. No lo tomen a mal, después de ir a algo, no lo tomen a mal, pero creo que este sketch lo armaron antes de venir, perdónenme. Se nota que está guionado y que son malos actores. ¿Este qué? No lo es sketch. ¿No lo crees? ¿Qué qué? Es que me gusta, Bambana es re fachero. No, no me gusta para ella. Esto vaya el tema. No te voy, no les crees. Demasiado hueso para tampoco perro, me parece. Bueno, a mí tampoco me gusta el personaje que hace que es siempre agresivo y atacar a la gente. Pero está todo bien, lo respete y es tu personaje. Quizá eso sea lo que te garpa y lo que te ha de comer. Entiendo tu rivalidad con Federico Bal, que tiene una carrera. Si a mí me invito a comprar, si querés, yo veo tu monólogo, me quedo en mi casa, me cebo unos mates y veo tu monólogo. Si no, déjame contestar, si me traen acá, me siento y de última, déjame contestar y lo hablamos. Un quilombo. Además que tu marido es re fachero, ¿no? Para mí un varón no es buchón. Vos salís con Brad Pitt, con Johnny Depp. No, porque como tenés un estándar tan alto de me gusta para ella. No te está hablando de lo físico. No, 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 me parece que tenés que hacer rebobinar y entender. ¿Cómo te quedó eso, eh? Creo que calmate un poco, porque si no, no escuchás y no entendés. No, no, es que no me... Calma, calma, calma. Dejás escuchar porque hablás y es como una cotorra. No, no, es que vos hablás de la vida. No me gustás para ella porque básicamente para mí un hombre, un hombre macho no es buchón. Para mí sos un buchón. ¿En qué? Si vas a un programa de televisión a contar que una pareja... ¿De algo que están hablando? ¿Alguien ha traído un telo? O sea, entonces vos qué serías. O sea, todos los que estamos acá somos todos buchones porque trabajamos esto. ¿Quién te dio bala en este entierro? Si yo voy a un programa y... No, no trabajamos. Si yo voy a un programa... No, de contar cosas, vos no contás nunca nada. O sea, serías una buchona, estarías a la par mía. Te desafío que encuentres en todos los años que haces que trabajas en televisión donde contés que alguien ha traído un telo con alguien. Y te habrás contado un montón de otras cosas. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos!